Recording in progress. Estimados participantes, muy buenas noches. Estimado docente, muy buenas noches. El Instituto de Capacitación Jurídica ICJ les da una cordial bienvenida al curso en Ofimática Intermedio con Inteligencia Artificial. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar en calidad de docente del curso al doctor José Fernando de Belius, quien es consultor y capacitador internacional con 15 años de trayectoria dedicado a la formación académica de profesionales en todo el mundo. Formación académica y diversa y global, incluyendo estudios en ingeniería computacional y robótica en Japón. Un máster en tecnologías del software en España, marketing digital en Canadá y automatización industrial en Brasil. Estimados alumnos, la participación en clase es muy importante. Por favor, si ustedes desean realizar consultas, pueden activar sus micrófonos o escribir a través del chat del Zoom. Al culminar la clase, se les pide, por favor, que nos regalen unos 5 minutos de su tiempo para darles algunas indicaciones sobre el aula virtual y la metodología de enseñanza. Estimado docente, por favor, puede usted empezar con su clase. Buenas noches, estimados participantes, reciban una cordial bienvenida a esta sesión de hoy, miércoles 7 de febrero. 6 de febrero, 6 de marzo, perdón. Mi nombre es José Fernando Dabeloa y en esta oportunidad vamos a emprender la primera sesión del curso de Ofimática con Inteligencia Artificial. Quiero, antes de comenzar, compartir mi pantalla y brindarle el esquema de clase que vamos a tener para el día de hoy. Por favor, ¿me puede confirmar si me escucha con claridad? Muchas gracias. Muy bien, en esta primera sesión, quisiera compartir con ustedes los temas que vamos a abordar. Hoy día, usted va a aprender a aplicar Inteligencia Artificial en la herramienta de Excel. Y para eso, vamos a instalar un programa que es ChatGPT para Excel. Este programa lo vamos a instalar dentro del mismo Excel, para que podamos operar con funcionalidades de Inteligencia Artificial en Excel. Posteriormente, vamos a construir fórmulas y funciones basadas en Inteligencia Artificial. Y vamos a realizar una actividad práctica, que se trata de un proyecto de Sistema de Seguimiento de Casos Legales. Este sistema lo vamos a implementar en Excel y vamos a fortalecer las funcionalidades de este sistema haciendo uso de Inteligencia Artificial. Por supuesto, para desarrollar este sistema de Sistema de Seguimiento de Casos Legales, vamos a hacer uso del laboratorio número 1, que se encuentra en el PDF, que estaremos usando el día de hoy, el cual consta de dos partes. La página 1 nos muestra el enunciado del problema a desarrollar y la página 2 nos muestra el modelo de sistema que debemos implementar. Muy bien, dicho esto, vamos a proceder con el desarrollo de esta sesión. Muy bien, quiero por favor que abran Microsoft Excel y quisiera que me confirmen si todos tienen este PDF. si pueden escribirme por el chat o activar su micro, por favor. Ok, me comenta la doctora Milagros que no tiene el pdf un momento por favor, le voy a hacer llegar por el chat Muy bien, les estoy enviando por el chat el pdf para quienes no lo tienen aún Perfecto, muchas gracias, muy amable Muy bien, entonces quiero por favor que abran este documento para examinar de qué se trata el proyecto de esta sesión Me confirman por favor Muy bien, estamos todos listos Sí, perfecto, muchas gracias por confirmar vamos a desarrollar este primer proyecto, en este punto quiero comentarle que este curso es inminentemente práctico y como tal está basado en proyectos en cada sesión esto quiere decir que vamos a desarrollar un interesante proyecto aplicado a su ámbito laboral y profesional en cada clase en esta primera sesión vamos a desarrollar este proyecto que trata de un sistema para el seguimiento de casos legales basado en inteligencia artificial haciendo uso del complemento de chat gpt para excel, muy bien, entonces recuerde usted que en cada sesión estaremos desarrollando un proyecto aplicado a su ámbito laboral y profesional hoy día comenzaremos con este sistema muy bien atención vamos a construir este sistema haciendo uso de chat gpt quiero por favor que vean mi pantalla y quiero ilustrar cómo es que vamos a trabajar bien chat gpt es una inteligencia artificial no es la única que existe pero de pronto la más importante hoy por hoy que nos va a servir para facilitar la construcción y la solución de diferentes problemas y escenarios dentro de excel ahora bien nosotros vamos a usar chat gpt de dos formas vamos a usarlo a través de el chat propiamente de chat gpt y vamos a usarlo también a través de un complemento dentro de excel quiere decir que lo vamos a usar bajo dos métodos un primer método que va a ser chateando con el chat gpt y un segundo método haciendo uso del complemento de chat gpt dentro de excel ¿está claro esto? muy bien ¿cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial? bien, la vamos a aplicar entonces haciendo uso del chat y el complemento le voy a enviar esto por el chat muy bien quiero pedirle por favor que ingrese a su navegador web mire mi pantalla y van a colocar el url que le voy a enviar por el chat ingrese por favor a esa dirección muy bien quiero por favor que me comenten cuántos de ustedes ya conocen o han tenido una experiencia con chat gpt ¿alguien ya ha tenido alguna experiencia con chat gpt? me dice milagros que sabe usarlo de manera básica perfecto, muy bien ¿alguien más tiene alguna experiencia con esta herramienta? ok, entonces asumo que no hay mayor experiencia con chat gpt por lo tanto quiero por favor que preste mucha atención ¿bien? observe chat gpt es un sistema de chat por el cual usted puede conversar con la inteligencia artificial la empresa que ha creado chat gpt es la empresa OpenAI ahora bien ahora bien, hoy en día con la explosión de las inteligencias artificiales en el ámbito no sólo tecnológico sino en todo ámbito laboral han aparecido varias herramientas de este tipo chat gpt es la herramienta de la empresa OpenAI Pero hay muchas otras como por ejemplo Copilot de la empresa Microsoft o Gemini de la empresa Google. Hay otras como Perplexity, You, Mónica, OE, etc. Vamos a usar ChatGPT por ser de pronto la plataforma más popular y también más versátil. Bueno, quiero que vean la parte superior. Tenemos la versión de ChatGPT que vamos a usar. Es la versión 3.5. Es una versión bastante versátil, muy flexible y que responde a casi cualquier problema. Sin embargo, hay una versión que es la 4.0, que es esta de acá, que es de pago. O sea, usted puede acceder a esta versión 4.0 con un plan mensual pagado. ¿Cuál es la ventaja de usar esta versión? Que tiene acceso a otras funcionalidades, por ejemplo, a hacer gráficos con inteligencia artificial. Decirle al computador que le haga un diagrama, una gráfica, un paisaje o lo que fuera. Bien. Sin embargo, nosotros tenemos la versión gratuita, que es la 3.5, con la que solamente podremos chatear, pero es suficiente para nuestros fines. Por ejemplo, ubíquese por favor en la parte de abajo, en el área de mensaje. Vea mi pantalla. Y ahí vamos a hacer unas pruebas básicas de cómo funciona ChatGPT. Por ejemplo, yo le quiero colocar que redacte, vamos a agrandar un poco la pantalla, le voy a decir redacta una dieta saludable para un hombre de 50 años con hipertensión y, vamos a poner, que se dedica al trabajo de oficina 8 horas al día, de lunes a viernes. Esos datos complementarios son importantes para enriquecer la respuesta de ChatGPT. Bien. Entonces, esto que yo estoy colocando, esto que estoy colocando se llama PROM. Un PROM es un guión de solicitud que le hacemos a la inteligencia artificial. Estoy enviando por el chat algunas imágenes que usted puede guardar para consultar más adelante. Vamos a presionar Enter y me dice lo siguiente. Me dice, aquí tienes una dieta saludable para un hombre de 50 años con hipertensión que trabaja en una oficina durante 8 horas al día, de lunes a viernes. Me dice que en el desayuno debería de consumir una taza de avena cocida con leche desnatada, un plátano, un vaso de jugo de naranja y un puñado de nueces o almendras. Me dice que a media mañana un yogur natural, una manzana y por el almuerzo una porción de proteína magra como pollo a la plancha o pescado, una porción de vegetales al vapor, una taza de quinoa y una pieza de fruta fresca. Y por supuesto, más abajo me dice que puedo hacer una merienda consumiendo frutos secos y un vaso de batido de frutas. Por la noche, una sopa de verduras y una porción de salmón o ensalada mixta. Como puede ver, hay una dieta bastante completa dada por la inteligencia artificial basada en toda la información que tiene administrada en su base de datos. Acá me da algunas consideraciones. Recuerda, me dice, si soy hipertenso, pues me dice que limite la ingesta de sal, dice, y alimentos procesados ricos en sodio. Dice que también debo recordar consumir porciones adecuadas de frutas y verduras, preferir alimentos integrales, mantenerse bien y tratado, realizar actividad física regular y consultar regularmente al médico. Como pueden ver, tenemos una respuesta bastante adecuada para la pregunta que le he dado. Coméntenme si le ha salido, por favor, si le ha funcionado a usted también. Entonces, lo que lo que quiero que entendamos es que ChatGPT conoce de todo ámbito, toda ciencia y básicamente va a responder cualquier cosa que usted le pregunte. Ahora, el éxito de qué tan certera sea su respuesta dependerá de qué tan bien usted logre construir el PROMP. Cuando el PROMP tiene mayor detalle, la respuesta será de mayor calidad. Muy bien. Perfecto. Dicho esto, señores, y ya que estamos revisando un poquito de ChatGPT, quiero invitarlo ahora al Excel. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ok. Vamos al Excel, por favor. En Excel vamos a desarrollar nuestro sistema de seguimiento de casos legales. Quiero pedirle, por favor, que en la celda A1 escriba sistema de seguimiento de casos legales. Vamos a construirlo juntos. ¿De acuerdo? Vamos a colocar esto. Yo lo voy a hacer por acá, junto con usted. Sistema. Sistema de seguimiento de casos legales. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación, quiero que vaya a la celda A4 y en la celda A4 usted va a colocar expediente. ¿Bien? Expediente. Y ese de su PDF, por favor. En el PDF está claramente especificada las columnas. Luego, vamos a colocar junto a expediente la palabra nombre. Vamos a colocar tipo. Vamos a colocar progreso. Además, descripción. También fecha de inicio. Vamos a colocar fecha final. Presupuesto. Ingresos. Costos. Beneficios. Beneficios. Y horas. Dedicadas. Además, vamos a colocar el ratio por hora. Perfecto. Me confirma, por favor, cuando esté listo. Muy bien. Por favor, necesito que se comuniquen conmigo por el chat. Díganme cuando esté listo o coménteme cuando debo esperarlo para no avanzar muy rápido. ¿Bien? O active su micro si gusta. Muy bien. Muy bien. ¿Me confirma, por favor? ¿Me confirma, ¿Me confirma, por favor? ¿Me confirma que ya están listos? ¿Sí? ¿Estamos todos listos para continuar? Muy bien. Ahora, mire usted. El PDF me dice que el expediente es un código autogenerado por la funcionalidad por la funcionalidad de autoglenado. ¿De qué se trata de eso? Pues bien, vamos a implementar un código que se genere automáticamente por autoglenado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo aquí, dentro de la columna de expediente, en la celda A5, voy a colocar el código que dice EXP001. Coloque, por favor, este código. Coloque usted este código. ¿Bien? A continuación, ubíquese en este punto de arrastre, que se llama así, a este punto que está en la esquina inferior derecha del puntero de celda. Repito, vamos a ubicar el cursor sobre este punto, el cual se llama punto de arrastre. Este que se encuentra en la esquina inferior derecha. Y con el botón presionado, vamos a llevarlo hacia abajo, hasta la celda 14. Coméntenme, por favor, si ha logrado sacar todos los expedientes. ¿Sí? Muy bien. Eso se llama autollenado. ¿De acuerdo? Es una funcionalidad que va a ahorrarnos tiempo para generar el autollenado de códigos. Ahora bien, vamos a incorporar los nombres de las personas a las cuales estamos atendiendo. Las personas de las cuales estamos siguiendo sus casos. ¿Bien? Por ejemplo, dice en el PDF Francisco Chávez. ¿Sí? Más abajo dice Pilar Pinilla. ¿Cierto? Ahora, yo le digo algo. Usted podría escribir cada uno, pero nos va a tomar un poquito de tiempo. ¿Qué le parece si nos vamos a ChatGPT y le decimos que escriba 10 nombres? Vamos a poner Redacta 10 nombres y apellidos. Y ahí está. A ver, hágalo usted, por favor. Estamos pidiendo en el ChatGPT que nos ayude con los nombres y apellidos. En este caso, son nombres y apellidos ficticios porque estamos generando la plantilla del sistema. En este momento no nos interesa que tenga datos reales. ¿De acuerdo? En este punto solo nos interesa generar la plantilla y la funcionalidad del sistema. Por el momento no nos interesa tener datos reales. Así que vamos a pedirle que nos redacte 10 nombres y apellidos. Vamos a seleccionar estos nombres y apellidos y con clic derecho lo vamos a copiar. ¿De acuerdo? Le mando por el chat lo que estoy haciendo y una vez que lo copio voy a volver a Excel y lo voy a pegar con clic derecho opción pegar ¿Sí? Y fíjese usted ya lo tengo aquí Ok Muy bien Por favor coméntenme si estamos bien hasta ahí ¿Sí? Perfecto ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? Vamos a continuar Atención La columna de tipo según el PDF me pide que sea una columna de validación ¿Qué quiere decir columna de validación? Quiere decir que el tipo debe ser una lista que me muestre las opciones asesoría defensa informes y proyecto algo así como esto observe Así Una lista Cada celda va a tener una lista Para crear esas listas de validación o listas desplegables como también se les llama vamos a hacer la siguiente operación Ubíquese en la celda C5 y vaya al menú de datos opción validación Observe mi pantalla por favor Ahí lo tiene Entre a validación de datos Dentro de validación de datos vamos a indicarle a Excel que queremos generar una lista Ahora bien aquí abajo yo debo colocar el rango donde está la lista Bien Pero nosotros todavía no hemos implementado el rango Así que vamos a tomarnos un momento para crear este rango Bien Por favor cancele un momento y vaya usted a la siguiente página Vamos a crear el rango Este va a ser el rango Escriba por favor proyectos informes asesorías y defensas Solo ese rango por favor Le paso por el chat si gusta Muy bien Una vez que tenemos el rango ahora vamos a volver a nuestra hoja y vamos a volver a realizar los pasos Vamos a validación Vamos a colocar lista y vamos a incorporar el rango Este rango lo voy a incorporar con este botón que ven acá Bien Con este botón usted va a poder ir a la hoja 2 en este caso y vamos a marcar los cuatro datos que acabamos de escribir Proyectos Informes Asesorías y Defensa Luego haremos clic aquí Y con eso vamos a aceptar Al aceptar verá usted que ya hemos creado la lista Coménteme por favor si le ha salido esta lista ¿Ve ha funcionado? ¿O se ha trazado? Sí A todos Si ya le funcionó ubíquese en el punto de arrastre y llévelo hacia abajo Entonces ahora sí podemos cambiar mire usted voy a ponerle Asesorías voy a poner Defensas voy a poner por acá Proyecto Defensa Defensa Asesoría Informe ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna consulta? Ok ¿Cómo le está yendo al señor Daniel León? ¿Cómo está usted en este punto? Si me puede escribir por el chat por favor ¿Cómo está el señor Juan Lullo? ¿Qué tal Fuerzo? Buenas noches Buenas noches Lo que pasa es que ya está libre de trabajo y estoy viendo y comentando la comentada de mi canal enterado enterado muchas gracias correcto entiendo que los participantes que se han unido recién a la clase porque recién están saliendo del trabajo quiero recordarles que la clase está siendo grabada y van a poder seguir cada paso luego de esta sesión cada clase está siendo grabada para que usted la pueda revisar posteriormente ok Daniel León nos comenta que sí que todo está muy claro vamos a continuar atención quiero dejarle un ejercicio hemos logrado hacer estas estas listas de validación ¿sí? a ver quiero por favor que aquí en la columna de progreso usted pueda implementar esta lista a ver ¿cómo haríamos esta lista? esta que dice en espera terminado y en desarrollo a ver inténtelo por favor ¿cómo lo haríamos? ¿cuál es el primer paso? ok vamos a ir al primer paso que va a consistir en crear las opciones dentro de la hoja 2 vamos a colocar acá parado cerrado a ver ¿cuál era? era este de acá ¿no? en espera terminado y en desarrollo estas tres por favor que se las puedo pasar por el chat también vamos a copiarlas en la siguiente hoja ¿de acuerdo? y con estas tres opciones vamos a generar la lista esa lista tiene que ubicarse en la celda D5 aquí vamos a acceder a la opción de validación y vamos a aplicar la opción de lista con el origen de datos que usted acaba de definir en la siguiente hoja de modo que al hacer esto le debería de quedar así muy bien entonces coménteme por favor si le ha salido y si no le ha salido también coménteme para ayudarle muy bien ok lo que vamos a hacer a continuación es arrastrar a partir de este punto hacia abajo pero les voy a enseñar otro método que es un atajo lo van a hacer con doble clic ya doble clic en este punto de arrastre y automáticamente todo se va a replicar hacia abajo muy bien perfecto muy bien continuamos quiero por favor que pegue la descripción de los casos que le voy a pasar por el chat un saludo y un saludo que le voy a pasar a la descripción entonces vamos a ver la descripción Muy bien, a continuación vamos a ir a la fecha de inicio y vamos a colocar algunas fechas. Sin embargo, como estamos en una etapa de construcción del sistema, no es relevante colocar fechas reales. En esta etapa de construcción del sistema, podemos colocar cualquier fecha. Lo importante es tener datos para probarlos. Entonces, yo podría escribir cada fecha. Pero para no demorarnos, vamos a acudir una vez más a ChatGPT. Quiero por favor que le pida a ChatGPT 10 fechas. 10 fechas que vayan en el rango del año 2000, primero de enero del año 2000, hasta el 31 de diciembre del 2020. Vamos a ver si es así. Ok, sí, vamos a usar desde el primero de enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre del 2022. De acuerdo, voy a ponerle por acá. Para las fechas, repito, vamos a pedirle a ChatGPT desde el primero de enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre del 2022. Ok, a ver, inténtelo por favor. Pídale a la inteligencia artificial que le genere 10 fechas en este rango. Bueno, vamos a ver, inténtelo por aquí. por favor coméntenme si le ha salido si ahí están las 10 fechas vamos a copiarlas y las vamos a pegar aquí con clic derecho las puede pegar clic derecho opción pegar estas opciones que están acá me permiten pegar ok ahí tengo las fechas muy bien muy bien ahora vamos a generar las fechas finales muy bien para las fechas finales vamos a decirle que a la inteligencia artificial que me genere 10 fechas más por favor pídale que le no es Gracias. Muy bien, vamos a pegar por favor esas fechas finales. Muy bien, ok. Atención por favor, mire usted, le voy a mostrar un ejemplo de cómo pedir 10 fechas finales. Usted pudo ponerle la misma instrucción anterior, algo así como, permítame por favor, esta de acá, ¿no? Redacta 10 fechas en el rango del 1 de enero al 31 de diciembre. Podría pedirle eso. También podría pedirle algo más exacto. Por ejemplo, le podría decir algo así. Le podría decir que genere 10 fechas posteriores a estas de acá. Estoy copiando y pegando las fechas de la respuesta anterior. Y mire usted lo que me dice ChatGPT. Me responde con esto. Claro, me dice acá las tienes. Pero yo no quiero eso. Yo solamente quiero las fechas finales. Solamente quiero lo azul. Entonces, como esto es un chat y puedo conversar con la inteligencia, le estoy diciendo genera 10 fechas posteriores a... Y luego le estoy diciendo que solo quiero las fechas. O sea, que no me haga todo esto. No quiero eso. Le estoy diciendo solo genera, solo quiero las fechas. Y ya me está dando la respuesta tal como yo la deseo. Entonces, note usted que yo puedo darle forma a la respuesta por medio de esta conversación de chat. No espere que siempre la respuesta sea la esperada. Muchas veces hay que darle forma a la respuesta conversando con el chat y dándole más indicaciones. Por eso le decía hace un momento la importancia de darle prompts bien estructurados, bien detallados. Bien. Voy a copiar entonces estas fechas que finalmente me sirven para mi modelo de sistema de seguimiento de casos. ¿Estamos todos en este punto, por favor? ¿Me comentan? Ok. Muy bien. ¿Cómo está Chile Vicencio? ¿Cómo le está yendo hasta aquí? Muy bien. Muy bien, entonces. Sí, ok. Atención, por favor. Vamos a generar el presupuesto. Mire usted, en el PDF me dice que el presupuesto tiene que ser un número aleatorio entre 1000 y 15000. Yo esto lo quiero hacer como una fórmula de Excel que me genere números aleatorios entre 1000 a 15000. Si usted no sabe la fórmula para generar números aleatorios, una vez más vamos a recurrir al chat. Y le vamos a decir, redacta la fórmula de Excel que genere números aleatorios del 1000 al 15000. Vamos a presionar Enter y me da esta fórmula. Mire usted, interesante. Ahora, me la está dando la fórmula en inglés. Voy a mandarle esto por el chat para que usted pueda implementar el prompt. Y yo le voy a decir, le voy a decir que no estoy usando Excel en inglés, sino en español. Le voy a decir, mi Excel es español. Mire cómo estoy refinando la respuesta. Entonces me dice que use aleatorio entre. Mire, qué interesante esta conversación. Primero me lo dio en inglés y le dije que no me sirve porque mi Excel está en español. Y ahora me ha dado la respuesta en español. Puede usted hacerle clic al botón, a esta opción que dice Copy Code, para copiar el contenido de esta fórmula. Hágale clic. Y una vez que hemos copiado el contenido de esta fórmula, vamos a llevarla a nuestro Excel y vamos a pegarla aquí. Y mire qué interesante. Esta fórmula me genera un número aleatorio entre 1000 y 15000. Hágalo usted, por favor, y coméntenme. Muy bien. Voy a duplicar esta fórmula con doble clic en el punto de arrastre. Y ya tengo los presupuestos aleatorios. No importa, no es relevante que sean exactos, porque recuerde que estamos en el proceso de diseño y construcción del sistema. Para lo cual necesito datos ficticios. Vamos ahora a los ingresos. Para los ingresos y para los costos, vamos a generar números aleatorios. ¿De acuerdo? Vamos a usar esta misma fórmula que me ha servido para el presupuesto. Solo que le voy a quitar un poquito el rango. ¿Ya? Vamos a ponerle ingresos desde 500 hasta 1500. ¿Le parece? Le voy a enviar por el chat esta fórmula. Para los ingresos. De 500 a 1500. Y lo voy a replicar hacia abajo. Y voy a generar también lo mismo para los costos. Solamente con un rango menor. Voy a ponerle de 100 a 500. Repito, los costos de 100 a 500. Lo estoy pasando por el chat estas formulitas que me ha dado ChatGPT. ¿Bien? Por lo tanto, ya podemos calcular los beneficios. Los beneficios, según lo que me dice la hoja de práctica, es una resta entre los ingresos menos los costos. Muy bien. Vamos a hacer la resta de ingresos menos costos. Mire, por favor, mi pantalla. Haga usted esta resta. Muy bien. Ingresos menos costos. Esto lo vamos a replicar hacia abajo. Y ya tenemos los beneficios. Ahora vamos a colocar las horas dedicadas de trabajo. Una vez más, vamos a generar un número aleatorio. Esta vez entre 10 horas y 200 horas. Le mando por el chat. Le mando la fórmula de beneficios. Y le mando la fórmula de horas dedicadas. Muy bien. Perfecto. Ya con esta fórmula, ya tengo las horas dedicadas. A continuación, voy a calcular el ratio por hora. El ratio por hora es una división entre los beneficios y las horas dedicadas. Quiere decir que voy a dividir este valor entre este otro. K5 entre L5. Y acá tengo el beneficio de cada hora de trabajo. Le estoy enviando por el chat para que no quede duda de la fórmula. Muy bien. Tenemos una hoja de seguimiento de casos con presupuestos, además de beneficios y ganancia por hora. Ahora bien, vamos a seleccionar el ratio por hora. Y le vamos a quitar los decimales para que quede el número redondeado. La forma de quitar los decimales es con este botón que ven acá, dentro del menú de inicio. Bien. Vamos a hacerle clic a este botoncito para quitar decimales. Muy bien. Vamos a quitarle de manera que quede redondeado. Perfecto. Muy bien. Tenemos ya la hoja del sistema. Lo que quedaría ahora es hacerle algunos decorados. Por ejemplo, un primer decorado va a ser seleccionar la primera fila. Y darle un color negro de fondo con letra blanca. Además, vamos a centrar los títulos. Y vamos a seleccionar también el resto de datos para darles un color celeste. Y le va a quedar así. Y posterior a esto, vamos a seleccionar sistema de seguimiento de casos legales. Vamos a hacerlo desde la celda A1 hasta la celda M. Repito. Vamos a seleccionar desde la celda A1 hasta la celda M. Toda la fila hasta M. Y vamos a aplicar este botón que está acá. Que se llama combinar y centrar. Con ese botón vamos a lograr que el título quede centrado. De modo que ahora le voy a poner fondo negro con letra blanca y en negrita. Y mire que bien ha quedado. Está centrado. Por lo tanto, tengo un sistema que me permite hacer un seguimiento de los casos. Y saber si es que estos tienen una tipificación de asesoría, de defensa, de proyecto o de informe. Conocer cómo va su progreso. Si está en desarrollo, en espera o terminado. Conocer también las fechas de inicio y fin de cada caso. Así como los presupuestos asignados para cada uno de estos. También poder develar cuál es mi ganancia por hora en cada caso. Deduciéndolo de los ingresos que he obtenido y de los costos en los que he incurrido. Por supuesto, este sistema no estaría completo si no implementamos una ventana de informes. Esta ventana de informes debe tener esta apariencia. Mire usted, por favor. Tiene que ser algo como esto. ¿Y de qué se trata esta ventana? Pues mire usted. Yo voy a colocar aquí un código. Por ejemplo, quiero consultar cuáles son los datos del código o del expediente número 8. Voy a colocar expediente 008. Y al presionar Enter, observe lo que va a pasar. Aparecen todos los datos del expediente. Me dice que pertenece a Luis Álvarez. Es un proyecto que está en desarrollo. Y que tiene que ver con una disputa contractual. Me dice además que el presupuesto ha sido de 9.900. Con un ingreso de 10.000. Un costo de 4.000. Un beneficio de 6.000. 204 horas dedicadas. Con una ganancia de 31 soles por hora. Ahora bien, notará usted que la fecha no se visualiza bien. Y eso se debe a que no se ha formateado. Para formatear esta celda como fecha, voy a presionar clic derecho sobre esta celda. Y dentro de formato de celdas, que está aquí abajo, mire usted, le voy a decir que la quiero visualizar como una fecha. En esta caja de diálogo, voy a acudir a la pestaña Número. En la pestaña Número, tengo la opción de fecha. Mire usted, marco Número, marco Fecha y marco el formato de fecha deseada. Voy a aceptar y efectivamente ya veo la fecha tal cual. Bien. Esta ventana de informes es muy útil. Yo le voy a pedir, por favor, que pueda usted crear esta ventana. Para hacerlo, mire lo que vamos a hacer. Primer paso. Quiero, por favor, que seleccione todas las cabeceras de las columnas. O sea, desde la celda A4 hasta M4. Repito. Seleccione, por favor, todas las cabeceras de la tabla. Todas las cabeceras vamos a seleccionarlas. Una vez seleccionadas, mire lo que vamos a hacer. Observe. Voy a presionar CTRL-C para copiar. Y ahora me voy a ir a la celda D18. Vamos a ver si es D18. D19. Y en la celda D19 vamos a hacer esto. Atención. Clic derecho. Opción transponer. Repito. Clic derecho. Opción transponer. Van a usar esta opción. Es pegado con transposición. Quiere decir que me va a convertir la fila en columna. Hábele clic, por favor, y observe qué sucede. Al hacerle clic, vamos a copiarlo en la celda D19. Muy bien. ¿Qué sucede cuando yo le hago clic derecho a transponer? Pues mire usted. Ha quedado en formato de columna. Eso es ideal para la ventana de informes. Lo que voy a hacer a continuación. Es colocar en la parte de arriba. Número de expediente. Acá, en vez de expediente, voy a modificarlo. Voy a colocar número de expediente. Muy bien. Y aquí voy a colocar un código cualquiera. Por ejemplo, X004. Lo voy a marcar de amarillo para que resalte. Lo voy a poner en negrita incluso. Y arriba voy a escribir Sistema de Consultas. Lo voy a hacer en la celda D18. Muy bien. Y una vez que he colocado Sistema de Consultas, voy a seleccionar estas dos celdas. Y las voy a combinar y centrar con este botón que usamos hace un momento para el título de la tabla. Al hacerle clic a este botón, voy a obtener el título centrado. Lo voy a decorar de negro y blanco. Y estas celdas de acá las voy a pintar de azul para decorarlo. A continuación, vamos a implementar una fórmula para el Sistema de Consultas. Esta fórmula del Sistema de Consultas se la vamos a pedir a la Inteligencia Artificial. Muy bien. Vamos a pedirle a la Inteligencia Artificial que me dé la fórmula para el Sistema de Consultas. Una vez más, vamos a ChatGPT y vamos a preguntarle lo siguiente. Yo aquí ya le hice la pregunta. Le voy a decir esto de acá. Observe. Le voy a decir, redacta una fórmula para buscar un código que se encuentra en la celda E19. Vamos a verificar. Este código está en E19, efectivamente. ¿Qué más? Le voy a decir, redacta la fórmula para buscar un código en E19. En una tabla que está en A4 hasta M14. La forma de escribirlo es A4 2.M14. ¿Será cierto? Vamos a verificarlo. Estoy diciendo que la tabla está ubicada en A4 hasta M14. O sea, hasta acá. Muy bien, estamos abarcando toda la tabla. Seguimos con ChatGPT y le decimos que queremos obtener el nombre que está en la columna B. ¿Bien? Yo le voy a pasar este prompt para que usted lo coloque en su ChatGPT y observe la respuesta. Le va a dar esta respuesta. ¿Cierto? ¿Le da esta respuesta? ¿Sí? Ahora dígale que lo haga en español. Dígale tengo Excel en español porque esta respuesta está en inglés y a mí no me ayuda mucho. ¿Cierto? Entonces, lo que voy a hacer es decirle que lo haga para el Excel en español. ¿Bien? Muy bien. Y acá está la respuesta. Me dice Buscar B. Es la fórmula que voy a usar para realizar esta ventana de informes. Vamos a copiar la formulita que me está dando ChatGPT. Note usted que no necesito saber Excel. Basta con preguntarle a ChatGPT y ahora esta forma de hacer